Durante un interrogatorio del presunto homicida, declaró a las autoridades que no recuerda por qué le quitó la vida a la niña, pero sí relató cómo la ahorcó y la quemó. Todo el pueblo, el barrio, todo le ha dolido lo que le ha pasado a esa niña y estamos con miedo que un hijo de uno, un nieto, le vaya a pasar otro caso de eso. Aseguró que dormía y un fuerte ruido lo despertó. Al salir a la calle, se encontró con la menor y la entró al parqueadero donde vivía. El hombre es conductor de camión, vivía con su hijo menor y por versiones de vecinos no era sociable, no tenía amigos y estaba separado de su esposa. El presunto homicida afirmó que sufrió laguna mental y que solo sintió una fuerza descomunal que lo impulsó. Él, al parecer en su laguna mental, explica que pensó que estaba quemando a un perro, no a una niña, indicó César Cadena, abogado defensor. El cuerpo de la niña estaba incinerado parcialmente. Durante la inspección no fue establecido abuso sexual. El juez lo envió a la cárcel Rodrigo de Bastidas. La niña asesinada tenía nueve años. El pueblo tiene mucha solidaridad, más que toda la gente de aquí del barrio y toda la gente de aquí, de toda fundación y el departamento porque ha venido mucha gente de todas partes. Tres días de duelo en fundación. Autoridades del municipalizan un homenaje a la niña y realizar una marcha o velatón para rechazar su crimen. Estamos haciendo una recoleta aquí en la cuadra para mandarle a hacer un pendón a la niña para que las personas que lleguen vean la imagen de la niña, cómo era la niña. Luego del asesinato de la niña y de la captura del presunto homicida, en el municipio se realizó un consejo de seguridad. Se determinó aumentar el pie de fuerza para evitar más alteraciones de orden público. Se decretó ley seca por el tema de orden público y por solidaridad con la familia de la menor. El cuerpo de la menor permanece en la sede de medicina legal de Santa Marta, pero a Bogotá fueron enviadas las pruebas forenses realizadas para determinar si la niña fue abusada. Luego de verse descubierto por las autoridades, Adolfo Enrique Arrieta y el señalado homicida de la niña Génesis, ruda de nueve años, pidió perdón a través de un video grabado por un celular. Abro comillas, pido perdón a la mamá, al papá y a familiares de esa niña, en todo caso, discúlpenme. Cierro comillas. El informe de la captura en flagrancia de Arrieta escribe detalles del brutal asesinato y ahora que fueron revelados, el capturado decidió hablar. Abro comillas, ay señor, que Dios me perdone porque yo necesito el perdón de Dios. Cierro comillas. El hombre fue detenido por la comunidad cuando se encontraba incinerando el cuerpo de la niña. El hombre fue detenido por la comunidad cuando se encontraba incinerando el cuerpo de la niña.